¿Qué es la parte de abajo? Pues hay obras, hay obras que vamos a arrancar, que son importantes también para las frutas mundiares, que han sido demandas de peticiones de mucho tiempo ya. Es en lo que estamos basando hoy la priorización de obras para este 2024, en obras que sean de mucha relevancia y sobre todo de mucho beneficio. En la siguiente semana, el día lunes, ya estaremos iniciando también la obra en la 14 Oriente, una obra que es muy importante para todos los ciclistas, para todos los estudiantes también de la universidad, para todos los vecinos que transitan en la zona, y que también será una obra que sin alguna impulse más el comercio, el comercio local que se desarrolla en la zona, buscando que sea más familiar este giro de los puestos y comercios que puedan realizar en la zona.